Te veo esta noche al otro lado del bar, mirado espectacular Un estilo que no había visto antes, regalame una mirada, déjame lo demás Nada más que agregar, respiro y cuento los instantes La noche mía, déjame llevarte, conozco un lugar distinto, fuego para sorprenderte Ardo entre arreglones, esto es algo diferente, que entre las esquinas de por acá no escuchaste Te vi pasar y siento que te conozco de siempre, agujeros de guión, frío en diciembre De traje y corbata como Z-Zen, rapeos amargos, solitarios como el ron y el café, oh shit Ahora es en clase 97, el más blando de la escena desde siempre Rapeos de temperatura alta como la fiebre, y yo perdido hasta 6 años en mis nubes de septiembre Otra noche más que veo el amanecer, otra noche más pa' desaparecer Encerrado en esta cárcel de papel, todo va a estar lleno, se quiere creer Vivo como en un bucle constante, desde que tu mirada de amor se volvió cortante Me pasan tantas cosas que quiero contarte, a veces sueño con vos solo para encontrarte Como el Guernica blanco y negro todo el día, como un beso de despedida solo en fría Hace rato ya nadie me pinta sonrisas, un gesto serio en mi cara como la Mona Lisa Otra noche más que veo el amanecer, otra noche más pa' desaparecer Encerrado en esta cárcel de papel, todo va a estar lleno, se quiere creer Todo va a estar lleno, se quiere creer Todo va a estar lleno, se quiere creer Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palme a mi ala Miro las estrellas mientras mi cabeza proyecta recuerdos de ayer Tanto amor y tantas emociones juntas que terminan sobre este papel Dame Roma o dame ruina, que si es de tu parte me llena en la misma manera Eso te decía antes de ese día en que te fuiste de este planeta Y ahora que el tiempo se pasa lento no puedo dejar de pensar En todo lo que pasa dentro de mi cuerpo muerto inerte de llorar Y que, eh, que va a ser de mi Me voy hasta el fin yo siempre fui así Es como un veneno que me asfixia y no me deja respirar Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palme a mi ala Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palme a mi ala Te escriba lo que te escribo Nada va a ser suficiente Porque no existen palabras que expliquen lo que me pasa si te tengo enfrente Es como ser dos polos opuestos que no se dejan de atraer Es como ver dos mundos chocando o una galaxia en acera Los recuerdos me tiran al fondo de un pozo sin luz donde el ruido es silencio No sé si es peor no tenerte o no verte o escucharte ya no hay diferencio Sé que tengo mucho que aprender Pero me enseñaste a querer Y ahora que te vas no me queda nada más que volar y pensar en crecer Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palme a mi ala Oh 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 Estás lloviendo afuera ¿Por qué te vas? La noche entera Y no me escuchas Mujer ¿Qué me quedas si te vas? Hasta los colores te llevan Otra vez no duermo nada entre semana No sé cómo voy a despertar mañana Abro los ojos, lo que veo y no estás en mi cama Empezar cada día se siente como una pala Nena, que me disparen por favor Prefiero no seguir así Con este dolor en el corazón Nena, por favor escucha lo que quiero decir No ve que con esto clavado en el medio del pecho Siento que no puedo vivir Estás lloviendo afuera ¿Por qué te vas? La noche entera Y no me escuchas Mujer ¿Qué me quedas si te vas? Hasta los colores te llevas Cuánto tiempo me queda Lloro la noche entera Vos con esa manera Vos con esa manera De matarme lento como si no lo supieras En la autopista acelerando hacia ella Cada noche es una excusa nueva Yo te bajaba Yo te bajaba la luna llena Pero adentro mío ya nada mata esta pena Está lloviendo afuera ¿Por qué te vas? La noche entera Y no me escuchas Mujer ¿Qué me quedas si te vas? ¿Qué me quedas si te vas? Hasta los colores te llevas Es eso Las únicas dos cosas que yo digo Ok Vamos a meterle ahí Es en eso Todo lo demás Está todo zarpado mal El otro día te pensé otra vez Ya sé Que ya no me quieres ver Pero no sé Cómo hacer para sacarte de mi mente Si tus ojos no mienten Y me dicen que Estás acá para verme una vez más Una vez más Y me dicen que En el fondo también me extrañas Me extrañas Y me dicen que Estás acá para verme una vez más Una vez más Y me dicen que En el fondo también me extrañas Me extrañas Nena aprovechemos el tiempo que hoy se nos vuelve Vamos a aprender más juntos que yendo a la escuela Acelerar hace rato dejó de ser una opción Estás pensando en escribirte esta canción Si ella quiere una aventura Yo soy Indiana Jones Vamos, vámonos a ver la luna Es una historia de amor Por el espacio esquivando meteoritos O perdidos en tu bar favorito No sé qué tiene Pero lo tiene Y sabe volverme loco El mundo se congela Y así la toco No sé qué tiene Pero lo tiene Y sabe volverme loco Pensaba en eso Mirando sus fotos Otro día te pensé otra vez Ya sé Ya sé Que ella no me quiere ver Pero no sé Cómo hacer para sacarte de mi mente Si tus ojos no mienten Y me dicen que Estás acá para verme una vez más Y me dicen que En el fondo también me extrañas Me extrañas y me dicen que Estás acá para verme una vez más Una vez más y me dicen que En el fondo también me extrañas Me extrañas El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te escondes El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te escondes Malos gestos en mi cara Hace tiempo estaba rara Vos que ya ni me buscabas Yo que no entendía nada Siento que estoy perdido en una ciudad más grande que Tokio Viendo bien lejos mío Todo lo que antes sentía obvio Siento un puntazo en el pecho que no me deja de joder Mientras que todo se me cae por culpa de una mujer Y aunque me digan que soy un buen pibe y que le hacía bien Ya no me importa porque en el fondo sé que yo lo arruiné Llevo tiempo buscando adentro mío Pero te juro no entiendo el porqué Yo pensaba que eso me hacía frío Pero parece que me equivoqué El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te escondes El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te escondes Lugares donde te escondes Yo me vi en sus ojos dilatando sus pupilas Todo lo que le pasa y lo que ve cuando me mira Esos miedos y esa carga que arretrae en su vida El amor y el aire que no estensa y se respira Éramos dos adolescentes de mundos diferentes Pero pasó igual El tiempo pasa y siempre que la encuentro de frente Yo la quiero más No existe ningún plan que me pueda acercar a vos Si es como viajar al sol Y no me digas qué hacer con todo este amor Que me arrolla por dentro y que se vuelve vapor Vos y yo bailando lento en mi habitación Enamorándome porque vos tenés el dolor Las heridas, los colores, la huida y mis errores Amanecer viajando y siempre pensándote Salidas y emociones, tu risa y mis temores Perderme en tus pupilas, nena, una y otra vez Preguntándome qué ves cuando me ves Sé que siempre hice esto todo al revés Pero esta vez quiero hacerlo bien No existe ningún plan que me pueda acercar a vos Si es como viajar al sol Y no me digas qué hacer con todo este amor Que me arrolla por dentro y que se vuelve vapor Vos y yo bailando lento en mi habitación No sé si necesitas otra explicación No me digas qué hacer con todo este amor Que me arrolla por dentro y que se vuelve vapor Vos y yo bailando lento en mi habitación Enamorándome porque vos tenés el dolor Vos y yo bailando lento en mi habitación Que pensándote, pensándome, di cuenta De cada error que causó la tormenta Ahora ya es tarde para cambiar pero cuesta El fantasma de mi cuarto cada noche me molesta Y bien mirándote, extrañándome Despiertan los recuerdos con vos que me atormentan Soy forastero dentro de mi propia cabeza Preso de una tristeza que me asfixia y desalienta Yeah, yeah, ahora no me siento bien No me hables, no estoy, no me busques, no estoy No me pidas que conteste porque hoy no estoy, no Yeah, yeah, ahora no me siento bien No me hables, no estoy, no me busques, no estoy No me pidas que conteste porque hoy no estoy No me vas a encontrar Quiero estar solo un rato para poder pensar No hay tantas cosas que quiero arreglar Pero despierto a la mañana, abro los ojos, no está, no Eh, se me hace tan difícil Si no tengo tu abrazo siento que entro en crisis Mi piel quema cuando me acuerdo de tu beso con sabor a miel Yeah, yeah, ahora no me siento bien No me hables, no estoy, no me busques, no estoy No me pidas que conteste porque hoy no estoy, no Yeah, yeah, ahora no me siento bien No me hables, no estoy, no me busques, no estoy No me pidas que conteste porque hoy no estoy No me pidas que conteste porque hoy no estoy